Leo, ¿has escuchado ese ruido? Sí, creo que viene de ese cubo de basura. Efectivamente, Leo, viene de dentro de ese cubo. Venga, Miquel, hay que ser valiente. No pasarás, mi castillo es el mejor. Tío, antes de que caiga el sol. ¿Qué duro está esto? Creo que necesita un poco de aceite. Chicos, ya está la comida preparada. Venga, entrar a comer. Leo, alto el fuego. Una tregua para comer. Vale, Miquel, hay tregua. Pero que consiste que el castillo es mío. Sí, sí, venga, a comer. ¡Yujú! ¡Hola, mamá! ¡Ay, ay, ay, mamá! Hola, profesor Novege. Buenos días. Hola, papacorrila. Buenos días tener tú también. Bueno, vaya lío de contenedores, ¿verdad, profesor? Cada vez hay más. Sí, papacorrila. Pero ser muy importante que usted tirar basura en contenedor apropiado. Adiós y procura no equivocarse. Sí, sí, profesor. No se preocupe. Hasta luego. Que tenga un buen día. A ver dónde lo tiro. Bueno, aquí mismo. Papá, la crema de calabaza te ha quedado riquísima. ¿Qué ha sido ese ruido? Venía de fuera. ¿De dónde viene eso? Familia, ¿tuve haber sentido ese ruido? Sí, profesor. Lo hemos sentido. Yo pensé que era alguno de sus inventos que no había salido bien. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis visto? No sé, Leo. Ha sido todo muy rápido. Papá, asómate a echar un vistazo. Ya voy, ya voy. A ver, a ver. No hay nada por aquí. ¿Qué habrá sido? Menudo desastre. Profesor, ¿dónde está? No veo al profesor por ninguna parte. Familia, aquí sucede algo muy extraño. El profesor no está. Ha desaparecido. Tenemos que encontrarlo. Puede que esté en peligro. Formación Tortuga. ¡Ay, Leo, me has pisado! Dejadme sitio, chicos. Mirad, es lo que os dije. Está todo por medio. Es un desastre. Mirad, ahí hay pisadas. Es verdad, Leo. Sigamos el rastro de la basura. Papá, he visto esta situación en cientos de películas. Yo sé exactamente lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Lo mejor será que nos separemos para buscar al profesor. Buena idea, papá. Yo voy a ir a mirar a casa del profesor. Bien, y yo miraré en su laboratorio. Genial, familia. Yo voy al jardín. ¡Vamos! No, no, chicos. No era eso. Lo que os quería decir es que tenemos que subir toda la familia al coche y salir de aquí pitando. A pedir ayuda a la policía. Profesor, ¿dónde está profesor? Dígame algo. Oh, qué extraño. Un rastro de basura. Profesor, ¿dónde está? Profesor, ¿está ahí? ¿Se ha escondido en el cubo? Vaya susto me has dado, Bills. ¿Por qué te has escondido ahí? ¿Pero qué es eso? Profesor, ¿dónde está? Salga de ahí. Salga de su escondite. ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Ayúdanos! ¡Date prisa, Leo! ¡Ayúdanos a salir de aquí! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Leo! ¡No tardará en regresar! ¿Pero qué pasa? ¿No tardará en regresar? ¿Quién? ¡Demasiado tarde! ¡Ya está aquí! ¡No me darás! ¡Soy más rápido que un rayo! ¡Mirad! ¡Es mamá! ¡Ningún monstruo grasiento se va a meter con mi familia! ¡Ataque mucho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto por ensuciarme el suelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no me ensucien nada más! ¡Soy más! ¡Profesor! ¿Pero cómo puede ser esto? ¡Si es nuestra basura! ¡Muy sencillo, papagorrila! Parece que alguien no lanzar basura en cubo apropiado. Al mezclar mis productos radiactivos con basura, está cobrar vida en un monstruo abominable. Recordar, amigos, plásticos y envases metálicos al cubo amarillo. El papel y el cartón van al cubo azul. Los restos orgánicos al cubo marrón. Ya sabéis, el vidrio al cubo verde. Los restos peligrosos al cubo rojo. Y todo lo demás al cubo gris. ¡Hemos ganado! ¡Sí, carnafamilia formidable! ¡Bien! ¡Pero Bills, no te comas eso, que es basura! ¡Nam, nam! ¡Pero es estar muy rico! ¡Creo que he encontrado un trocito de pescado!